Luego que el pasado 22 de marzo el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en Consejo de Ministros en Cayos Cochinos, Honduras, anunciara la creación de la Ruta de los Delfines, que incluiría varias zonas de turística del litoral atlántico, autoridades de la Secretaría de Turismo iniciaron un levantamiento de datos de los diferentes atractivos de la región. Bueno, ya se está haciendo un levantamiento por parte de nuestro equipo de planeamiento y desarrollo para conocer todos los atractivos, los distintivos, hacer un levantamiento real con lo que se cuenta en la zona para poder iniciar con la creación de nuevos productos y poder explotar esta ruta que sin duda alguna va a dejar una derrama económica significativa y también una oportunidad de generación de empleo para muchos en la zona del Atlántico. ¿Qué sectores son los que van a estar involucrados en esta Ruta del Delfines? Bueno, realmente las zonas que tenemos es todo el tema del Atlántico. Sin embargo, representantes del rubro de turismo del municipio de La Ceiba espera que se involucre la ciudad caribeña en la promoción de la Ruta del Delfines, ya que por muchos años han trabajado solos sin el apoyo del gobierno central. Y de nuestro interés que La Ceiba esté incluida, porque es un polo de desarrollo donde pudiera servir, se pudiera construir un astillero para darle mantenimiento a todos estos cruceros de bajo calado, como le llaman, y también de comprar todos los suministros. Entonces, imagínense, pues, es una idea, ¿cómo decirle?, atractiva, ¿verdad?, para todos. Yo se lo conversé hace poco al alcalde, porque en realidad son ellos los que tienen que impulsar esto. De llegarse a concretar el proyecto de la Ruta del Delfín, se vendría a potenciar la isla de la Bahía Astrujío, La Ceiba y otras zonas turísticas del sector norte. Entonces, son diferentes rutas las que se están programando, todavía se está definiendo cuáles son los municipios que se van a tomar en cuenta en todas estas rutas, ver qué se va a adaptar para que pueda ser de mucho. La industria del turismo es una industria muy completa, nosotros tenemos diferentes atractivos en cada área del país, que buscamos la manera de cómo explotarlos y promocionarlos, tanto a nivel nacional como internacional. Para Telenoticia les informó, seguí en cámaras, Bayro Gardanes.